Cuando yo miro a mi alrededor Yo veo lo maravilloso que ha sido mi padre celestial Solo él me da la paz que el mundo no me da Y aunque en momento afligido esté Yo sé que él me sostendrá Te alabo padre por tu majestad Y el amor que tú me das Tengo esperanza y tengo la paz Porque yo sé que volverás Te alabo padre por tu majestad Y el amor que tú me das Tengo esperanza y tengo la paz Porque yo sé que volverás Cuando yo miro a mi alrededor Yo veo lo maravilloso que ha sido mi padre celestial Solo él me da la paz que el mundo no me da Y aunque en momento afligido esté Yo sé que él me sostendrá Te alabo padre por tu majestad Y el amor que tú me das Tengo esperanza y tengo la paz Porque yo sé que volverás Te alabo padre por tu majestad Y el amor que tú me das Tengo esperanza y tengo la paz Porque yo sé que volverás Y el amor que tú me das Te alabo Padre por tu majestad y el amor que tú me das Tengo esperanza y tengo la paz porque yo sé que volverás Te alabo Padre por tu majestad y el amor que tú me das Tengo esperanza y tengo la paz porque yo sé que volverás Te alabo Padre por tu majestad